... A partir de ya, de este momento, vamos a empezar a trabajar... ...en las mismas áreas que llevaba en las dos legislaturas anteriores... ...infraestructura urbana, servicios... ...me han añadido por la baja del ANI, participación ciudadana... ...pero bueno, son áreas que van, lógicamente, paralelas... ...y en las que, si trabaja la participación ciudadana... ...con asociaciones de vecinos... ...Federación de Asociaciones Vecinales y tal... ...pues bueno, pues lleva aparejado el tema de infraestructura... ...de servicios, porque son las necesidades... ...de los barrios de nuestra ciudad... ...y además, el tema de, dentro de la policía... ...del tema de policía, la parte de tráfico... ...por mi trabajo de muchos años... ...vuelvo a retomar tráfico... ...y llevaré todo el tema de lo que es la señalización... ...eh, vial, la señalización vertical... ...todo el tema de desarrollo y nuevos proyectos de tráfico... ...así como, pudiste disfrutar ayer... ...del concurso de educación vial infantil... ...el tema de la seguridad vial... ...tanto en niños y niñas como en personas adultas... ...esas son mis áreas... ...dentro de ellas conlleva otras más, lógicamente... ...porque el tema de infraestructura... ...vale, es el mantenimiento de la ciudad... ...pero el tema de servicios es muy amplio... ...porque, desde el tema de transporte urbano... ...el consejo de la empresa mixta del agua, del Inacua... ...consejero delegado... ...el miembro del consorcio de Resur... ...de la recogida de sólido urbano... ...eh, también voy a llevar el tema de limpieza diaria... ...los parkings, la estación de autobuses... ...o sea, todo lo que conlleva los servicios urbanos... ...que bueno, que lógicamente... ...además, si es que antes, los cuatro años anteriores... ...pues bueno, había algunas divisiones... ...porque había más concejal y tal... ...pero ahora también al estar menos concejales... ...hay que aglutinar más concejalías... ...y de hecho, bueno, pues... ...se ha considerado por todo el equipo de gobierno... ...y por supuesto por parte del alcalde... ...que era bueno el hecho de aglutinar... ...dentro de servicios, todos los servicios públicos... ...para que lo lleve o que la delegación... ...pertenezca solo a un concejal... ...que es lo propio y lo más sensato.